... Un millón y medio, un millón seiscientas mil personas van en subte todos los días. Sí, además no solamente esto afecta a los que usamos subte, sino que si la ciudad se queda sin subte, todos los que viajan en colectivo, van en auto, es caos para todos. Lo cierto es que los metrodelegados, y ahora vamos a hablar con uno de ellos, anunciaron una medida de fuerza desde las 21 del viernes hasta la medianoche del domingo. Están en medio de un conflicto por, bueno, de paritarias, pidiendo su aumento de salario, pero esta medida de fuerza se suma a la que el otro gremio de trabajadores de subte, la UTA, había anunciado para la semana que viene de tres días también, con lo cual se suman cinco. Esto inscripto dentro del conflicto por el cual la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Mauricio Macri, no se hace cargo del servicio de subte, que está privatizado. Firmó el gobierno de la ciudad con la nación un acta de traspaso en enero, después por el accidente del tren Sarmiento. Rodio, que es el que maneja todo, Rodio tiene ganas de irse. Vamos a presentarlo... El dueño de Metrovía. El dueño de Metrovía tiene ganas de irse, Rodio. Y entonces, ¿quién se va a hacer cargo del subte? Tomen el subte, muchachos, y se lo quiere tirar a la cabeza alguno. Vamos a preguntarle, Claudio Dele Carbonara es el metrodelegado. ¿Qué tal? Te lo dije bien el apellido, ¿no? Perfecto. Bien, viste, estuve ensayándome, costó, pero bueno. Y Rafael Gentili de Proyecto Sur. ¿Ahí estamos bien? Bueno, ¿qué te parece, Sandra? ¿Qué le preguntamos primero? Si pueden aflojar los cinco días y pueden empezar por algo menos. ¿Vos por dónde empezarías? Yo empezaría por si puede... ¿Hay alguna posibilidad de que se solucione esto? Y después, ¿quién se hace cargo de nuevo? Porque seguimos con el mismo comienzo. Exacto. Sí, posibilidades siempre hay. Lamentablemente no es una decisión de los trabajadores, como lo venimos denunciando hace mucho tiempo. Habría que preguntarle, en principio, a la empresa Metrovías, que es la responsable de responder a nuestro reclamo, es nuestra empleadora. Sí. Nosotros somos empleados de la empresa Metrovías, del grupo Rogio, y debería dar la respuesta, no solo a los reclamos de los trabajadores, sino también al reclamo de los millones de trabajadores que son usuarios del transporte público subterráneo. Con la inversión, con el mantenimiento y con un servicio que no ha dado nunca. No, las paritarias, ¿cuánto están pidiendo? El reclamo es del 28% que se elaboró en las asambleas al principio de año. Hemos mantenido ese reclamo, más una serie de reclamos que tiene que ver con las mejoras en las condiciones de trabajo, teniendo en cuenta que hemos perdido varios compañeros, compañeros que han muerto en los talleres, en diferentes lugares de la empresa, por la falta de inversión y la falta de interés de la empresa de garantizar las condiciones mínimas. Cristina Kirchner, me acuerdo que con respecto a las paritarias, ella hablaba de un techo del 22-23% para que la inflación no se fuese más arriba. Quizás el 28 para negociar o en el 28 se clavaron. No, nosotros hicimos un análisis de cuál fue la pérdida de poder adquisitivo del salario de los trabajadores, no estamos hablando de un aumento, sino de tratar de recuperar el poder adquisitivo de nuestro salario y la empresa, obviamente, no solo que no cumple con lo que debería cumplir con los pliegos de concesión, no dar servicio que debería dar, tampoco dar respuesta. ¿La UTA pide lo mismo? ¿El otro gremio pide lo mismo? Ahí tenemos que hacer una aclaración. Digo, la UTA no representa a los trabajadores del subte, salvo por un capricho del Ministerio de Trabajo, que mantiene una representación por ley, digamos, porque todavía mantiene la personería gremial, pero que no es la legítima, no es la que... El Tomada recibe a la UTA. Y anunció un paro. Los trabajadores del subte están representados por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, esto lo saben todos, lo sabe el Ministro Tomada también. Hay una maniobra para seguir manteniendo a una burocracia sindical, como es la dirección de la UTA, al frente de la representación, que no la tienen, que es genuina, solamente en el caso de la Asociación Gremial. Esto está claro, o sea, ninguna medida anunciada que no sea por la Asociación Gremial tiene validez, ni los trabajadores la van a llevar adelante, porque los trabajadores la votan en asamblea y está representada por esta asociación. Vamos a darle paso a Rafael Gentili, que él lo ve desde otro punto de vista. Después quiero hablar del 28%, porque quiero hablar de esto con vos, porque vos sabés que, a ver, las perspectivas de la inflación de Santa Fe, la inflación de algunos grupos, habla de un 22, 23%, vos me hablas del 28% de inflación. Hasta Moyano habla del 23, 24% y Caló, de la CGT oficialista, habla del 23, 24%. Vos también fuiste al 28%, pero eso hablamos después. Gentili, ¿cuál es tu visión de todo esto? Sí, creo que no es un problema de porcentajes, es un problema de que hay una empresa dueña de Metrovías, que es el Grupo Arroyo, como ustedes dijeron, que mientras este conflicto se presenta, sucede, gana mucha plata con el SUTE. Entonces, hoy mismo, cuando nosotros vamos y abonamos el pasaje, le estamos dando plata no solamente a Metrovías, sino directamente al Grupo Arroyo. Nada, parece nada, el 2,6% de los pasajes cada uno paga, pero en el año son 20 millones de pesos que el Grupo Arroyo, no Metrovías, recibe de todos nosotros directamente por no hacer absolutamente nada. ¿Y el subsidio cuánto es? El subsidio eran 720 millones de pesos, Macri decidió su parte cuando se hace el acuerdo y dice, vamos a financiar esto mitad y mitad, sus 360 millones de pesos decidió no ponerlo en la ciudad, era menos del 1% del presupuesto de la ciudad de Buenos Aires, lo que hubiera tenido que destinar para evitar, y se evitaba todo este conflicto, eso es importante decirlo, decidió aumentar la tarifa, un 127%, y el resto, los 360 millones, lo pone el Estado Nacional. Pero en realidad, eso, además de la irresponsabilidad de Macri de no aceptar algo que firmó, que además ellos reconocieron el otro día, nosotros, los metrodelegados, y varios de nosotros acompañamos a la prensa pruebas, donde es base, que es la empresa que maneja por la ciudad, el subte, realiza inspecciones a Metrovías, invocando el acta del 3 de enero, en razón del acta del 3 de enero, la potestad que le dio el acta del 3 de enero, que le dio tres potestades, control y fiscalización, y potestad tarifaria. Las está ejerciendo hoy día la ciudad. Y digo, y este es un problema, además de la responsabilidad de Macri que genera esta situación, es un problema de Grupo Rollo que decide no poner la plata que se lleva por los negocios que genera el propio subte, porque Metrovías, ¿cómo hace? Metrovías tiene un gran negocio en el subterráneo, que son las ventas de publicidad. El tendido de cable de fibra óptica que explota una empresa que es de Grupo Metrovías, que se llama Metrotel, que es una empresa que brinda servicio de banda ancha a grandes empresas, en el microcentro se pueden ver, que utiliza los kilómetros de túneles para extender sus cables de fibra óptica sin pagarle un peso. Esa empresa misma, si tendría ese mismo cable por la vereda de la ciudad de Buenos Aires, tendría que pagar un impuesto por el uso del espacio público. Al estar enterrada en el subte, no la paga. Esas son empresas de Grupo Rollo, esas es platas que hoy mismo está cobrando el Grupo Rollo, que su obligación, si no tiene recursos, es poner esa plata a disposición de Metrovías, porque es plata de Metrovías. Sí. Ahora, y volviendo otra vez al porcentaje, volvemos otra vez al porcentaje. ¿Te quedó algo para decirme? Porque 28% me pareció, frente a lo que se consiguió, yo el año pasado hubo una especie de salariazo, porque a todo el mundo le aumentaron el 28-30%, y reconozco que la inflación fue el 21-22%. El salario creció por encima de los precios, te lo digo yo, incluso mirándolo de un punto de vista objetivo. Este año, cuando le quieren poner un techo, porque dicen que la inflación se nos va, 28, no es lo que consiguieron otros gremios. ¿Están ustedes por arriba, o no? Sí, yo antes de entrar en el punto del porcentaje que usted toca, me parece importante, por lo que decía recién aquí, al lado mío, Rafael, disculpame. Nosotros no podemos hablar de que la situación calamitosa del subte empezó con el traspaso fallido del principio de año. Digo, acá hay una responsabilidad enorme de la empresa Metrovías, hay una responsabilidad enorme del gobierno de la ciudad, y hay una responsabilidad enorme del gobierno nacional. La concesión se la concedieron justamente desde el gobierno nacional, el control fue del gobierno de la nación, o el no control, digamos, fue del gobierno de la nación, inclusive el grupo Rogio, que es cierto, todo lo que decía Rafael, tiene miles de negocios atados a la explotación del servicio, que ha convertido el subte justamente en un negocio y no en un servicio público, es del grupo Rogio, es el principal contratista de obra pública del Estado Nacional, o sea que están siendo cómplices los dos gobiernos con una empresa, le siguen garantizando los grandes negociados todo el dinero de los últimos 18 años desde que está a cargo de la concesión, se lo llevaron a sus cuentas, esto no se invirtió en dar un buen servicio y no se invirtió tampoco en mejorar las condiciones de trabajo de sus empleados. Nosotros creemos que el 28 desde marzo del año pasado, que fue nuestro último aumento y que se va a terminar discutiendo ahora en agosto, cubre ese desfasaje que hemos sufrido en nuestro salario. Igualmente, déjeme decir algo con respecto al aumento, que meta un poquito en eso. Ellos están reclamando el 28, como todo trabajador, es un reclamo legítimo. Ahora, la empresa no es que está ofreciendo 20, 22, no está ofreciendo nada. Bueno, inclusive dice que no se va a poder hacer el paro de pagar los salarios. Están haciendo un paro porque la empresa le está diciendo que ante el pedido del 28 van a tener absolutamente nada, los mil pesos que obtuvieron en la negociación que destrabó el conflicto en estos dos meses. Pero el 28 podrá ser discutible, si hay una propuesta de 22, de 25, y ahí mantienen el paro, pero hoy no tienen ni... No, dice que no puede hacerse cargo de pagar los sueldos. Por eso, si usted me pregunta a mí, la solución definitiva es la restabilización del subte bajo control de trabajadores y usuarios. No hay otra forma. Evidentemente, ni las empresas ni los gobiernos se preocupan por el interés de los millones de usuarios que somos los que usamos el transporte público. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.